Lo fundamental para la universidad es el tema de la educación de grado y sin duda el ingreso cada año para nosotros es un renovar, renovar la universidad, renovar el reconocimiento hacia la universidad y el compromiso con la propia sociedad, con la propia comunidad. Este año con el aliciente de un importante incremento en los estudiantes que tienen la expectativa de venir a concretar una carrera en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, así que para nosotros eso es un aliciente, es muy lindo. Y bueno, en un año también, digamos, donde va a estar cargado de toda la movilización que genera un proceso electoral dentro del ámbito de la universidad, podríamos decir el primero de una serie de procesos que vamos a tener también a nivel provincial y a nivel nacional. Así que bueno, creo que si bien estamos en un inicio, todo un poco más tranquilo, pero próximamente creo que vamos a entrar en mucha actividad en este sentido, con generación de propuestas, bueno, la presentación por parte de diferentes candidatos en el ámbito de la universidad con todas sus propuestas, cada uno, bueno, situaciones de debate. Así que creo que va a ser un año, o por lo menos en este inicio, pero va a ser un año muy activo en el ámbito de la universidad. ¿Cuánta cantidad de listas? No, 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 yo creo que estamos dentro de lo que uno podía estimar, es probable que pueda haber a lo mejor otra lista más o no, pero de todas maneras creo que el número está bueno, me parece que lo importante es que se generen propuestas, obviamente que esto significa que es muy probable que a lo mejor haya una segunda vuelta y entonces, bueno, ahí se definirán cuáles serán las propuestas que queden en primera línea, digamos que tengan que disputar finalmente quienes van a acceder al rectorado de la universidad. A nivel de infraestructura, ¿la universidad está preparada para albergar a la cantidad de alumnos que tendrá? Sí, 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 estamos preparados. A partir de fines del año pasado concretamos la habilitación de las nuevas 16 aulas, además con la incorporación próximamente y llamamos a licitación durante este cuatrimestre de otra obra también importante que es, es decir, si bien uno lo toma como facultad de ciencias económicas, en realidad corresponde a aulas, laboratorios y la parte de administración de la facultad, que eso nos va a permitir una reorganización dentro de los espacios actuales, es decir, todo el sector que hoy tiene la facultad de ciencias económicas va a permitir, una vez que los docentes que esa obra finalice, por supuesto es un periodo de un año, es decir, estamos hablando recién ya para el año próximo, ya personalmente no vamos a estar en la universidad, pero va a permitir a la universidad reorganizar y redistribuir esos espacios a aquellas áreas que necesite. ¿Cómo está la cuestión presupuestaria en un marco inflacionario como el que estamos viviendo? A ver, el contexto afuera es bastante más difícil, creo yo, que es lo que a veces uno tiene dentro del ámbito de la universidad. Desde el punto de vista del presupuesto, precisamente en el mes de enero se transfirieron lo que corresponde a los montos para pago de salarios con los respectivos incrementos salariales acordados por paritaria, esto creo que es muy bueno. Se transfirió ya el presupuesto para dar inicio a las actividades dentro del ámbito de la universidad, fundamentalmente lo que corresponde corresponde también al cierre del año anterior, porque obviamente restaba la última parte del mes de diciembre, que fue transferido ya cerca de fines de enero. Con eso nosotros iniciamos este mes de febrero con las disponibilidades presupuestarias necesarias. Más allá, por supuesto, del proceso inflacionario que genera por ahí la dificultad en el alcance de los costos de determinados rubros, fundamentalmente lo que es equipamiento, repuestos de equipos y algunos bienes, que obviamente son un poco más difíciles de acceder, o significan que uno tiene que aportar con mayor presupuesto. Más allá, por supuesto.